¡Cállos! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Ya no! ¡Usted le enseñó! ¡Vaya! ¡Ya va a ir! ¡Vete! ¡Ajale! ¡No, papá! ¡Vaya y ven! ¡No, déjale! ¡Mira y ven! Si le trabamos los dos, vamos a ir a pedir pizza a nosotros, yo por él y a Mónica va a ir a pedir, déjame en pizza para leer dos a mí, ¿no? ¡Que es para leer! ¡Ajale! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Ajale pues! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Ajá!